La Delegación de Cultura de la Diputación de Córdoba abre a partir de hoy con la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, la convocatoria de subvenciones para actividades culturales para municipios de entre 20.000 y 50.000 habitantes. Así lo ha informado hoy la máxima responsable del área, Marisa Ruz, que ha comunicado que la partida total destinada al programa es 100.000 euros. Los ayuntamientos solo podrán presentar una solicitud y la cuantía a subvencionar no superará el 50% del coste total, ha explicado. Es una solicitud dirigida a ayuntamientos de entre esta franja, este rango de población entre 20 y 50. Tiene una cuantía presupuestaria de 100.000 euros y las ayudas no superarán el 50% del total del presupuesto. Es una solicitud sola por ayuntamiento la que se puede presentar y, como decía antes, es una convocatoria que prima fundamentalmente la singularidad, la calidad del proyecto, que un proyecto como ese no tenga cabida dentro de la programación habitual de ese ayuntamiento, que tenga un carácter participativo y abierto, que consolide esa actividad a lo largo del tiempo, que tenga ese carácter multidisciplinar, que trascienda también la proyección cultural, no solo del municipio, sino también de la provincia de Córdoba y que intentamos, y se valora en esta convocatoria, que se ponga en valor y se difunda el patrimonio cultural de la provincia de Córdoba.